Música Ahora me voy a contar lo que me pasó Ahora me voy a contar lo que me pasó Que ya alguien me contestó Ven conmigo a mi veras Y dime la verdad Si yo lo tengo ¿Cómo te gusta a ti? Si yo lo tengo ¿Cómo te gusta a ti? Al momento respondí Yo voy a pasar ahorita Al momento respondí Yo voy a pasar ahorita Y me voy a contar lo que me pasó A ver si me gusta a ti Ahora ya yo no escondré Lo que me pasó Voy a pasar De la negra Tienes cuatro palabras Si es verdad Si ella no tiene como quiero yo Si ella no tiene como quiero yo Si ella no tiene como quiero yo Tienes cuatro palabras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!